Metálico, es importante que se escuche, si golpea adentro, ¿se escucha? Atrás. Entonces, al mover la mano así, así, aparece una moneda de plata, que es mejor que aparecer un billete. Y no solamente se puede ver la moneda, sino que cuando la tiro se escucha, ¿cierto? O sea, que si hago así, no se confunde y se ve claramente donde está apareciendo dos, tres o cuatro monedas. Normalmente la gente aplaude cuando ve eso. No importa, ¿sí? Venga, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Venga? ¿Venga? Échale. Eso, muy bien. Venga, venga, venga. No importa, mire por acá. Fuerte el aplauso ahí. ¿Qué es el fin? Perdón. ¿Ah, más para qué? Exacto. Ahí, sí. No, es que es como en el pelo que se ve. No, no, no. Ahí está. Es que me quedan ahí al final. Extienda la mano así, dale manos. Ahí, un poquito secaradas. Mueve esta mano así, mueve así. Esta le podemos dejar la moneda por acá. Sí, mueve esta mano. Y déjala quieta. Así. Vea al público. No, que ese movimiento ayuda como a... Es lo mismo que pasaba en su cabeza. Que el dinero, digamos, venga a su mano. Se mueve aquí, ¿no? Lo cual le parece muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.